hola te doy la bienvenida a este encuentro de meditación hoy martes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres ah 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 Tengo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo en la exhalación. Y al soltar el aire me relajo aún más. Tengo una inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Suelto ahora el control de la respiración. Suelto el pasado. Suelto los recuerdos agradables del pasado. Suelto el futuro. Suelto el futuro. Suelto las expectativas agradables del futuro. Suelto las expectativas que me dan miedo del futuro. Suelto las opiniones y los gustos personales. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Suelto las expectativas. Suelto las expectativas. Libre de los anteojos que distorsionan mi visión. Me dispongo a observar la realidad tal cual es. Empezando por la realidad física de mi cuerpo. Siento los pies en contacto con la tierra. Siento los pies en contacto con el asiento. En contacto con el asiento. Suelto las expectativas. mi columna vertebral se yergue amablemente hacia el cielo. Las escápulas buscan acercarse amablemente a la columna vertebral de manera que mi pecho se abre. La lengua descansa contra el techo del panadar, las manos descansan sobre el regazo. Gracias. 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 Llevo la atención a la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Gracias. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que nace hasta que se agota. Gracias. Respiro y con la respiración. Respiro y con la respiración. Respiro y con la respiración. Al comenzar la meditación decimos, suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. ¿Qué son las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida? Las máscaras son personajes que encarnamos en el teatro de la vida. Somos actores. Y a lo largo de la obra interpretamos diferentes papeles. Esas son las máscaras. Esas son las máscaras. Los papeles que interpretamos como actores en el teatro de la vida son las identidades que vamos incorporando a lo largo de la vida. Algunas identidades las recibimos de los padres y la familia. Otras las recibimos de la sociedad a través de la escuela, los medios de comunicación, la cultura. Otras las vamos fabricando nosotros mismos. Todas las identidades son necesarias en la interacción con el resto de la sociedad. Pero es muy importante ser conscientes de que son sólo máscaras, son sólo papeles que interpretamos. A veces interpretamos el papel de hijo. A veces la vida nos exige interpretar el papel de padres. A veces somos esposos, novios, jefes, empleados. Tratamos de interpretar el papel de la mejor manera, pero sabiendo de que es sólo un personaje. No nos aferramos al personaje. No nos aferramos al personaje. Como los buenos actores interpretan sus papeles de la mejor manera, pero al caer el telón vuelven a ser ellos mismos. Cuando no somos capaces de soltar el personaje. Cuando no podemos diferenciarnos de la identidad, quedamos atrapados en ella. Como esos actores que son devorados por el personaje. Conozco mis identidades, pero yo no soy mis identidades. Conozco los papeles que interpreto, pero no soy los papeles que interpreto. ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo más caro? ¡Viva! Gracias. Gracias. Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría.